Música PT, Alejandro Guerrero, Presidente y CEO de Marsh Argentina y Uruguay, Corporate Country Officer del grupo Marsh & MacLennan Companies. Modera, Flavio Canila, Editor General del grupo de revistas Apertura y Suplementos. Música Bueno, nuevamente, buenas tardes en este casi, creo que el anteúltimo panel de la tarde. Y vamos a hablar en este panel de un sector que para mí es uno de los más infravalorados que tiene la economía argentina porque tiene mucho potencial que no se ve y que está motorizando, en realidad, toda la economía. Y es el de seguros. ¿Y por qué digo eso? El de seguros, por ejemplo, en la producción anual del último año, que cierra los balances de las empresas, cierran a junio, creció nada menos que un 28% en lo que es la producción, un volumen de 272 mil millones de pesos. Con eso se confirma la tendencia que viene mejorando el resultado técnico de las empresas que era un viejo déficit que tenía el sector en toda la Argentina. Tengo tres panelistas, a Roy y a Alejandro, que nos van a poder hablar cada uno de sus distintos rubros en sí. Para analizar un poquito más hacia dónde podemos aprovechar esto que hasta ahora era una oportunidad, que nadie hablaba mucho. Bueno, hoy ustedes todos vieron cuánto el tema está empezando a emerger cuando se habló en casi los últimos 3, 4 paneles sobre lo que es la importancia, el peso y el potencial que tiene el sector de ART. Pero vayamos paso a paso. Quizá cada uno de ustedes, si nos puede dar un poquito su balance de cómo cierran el año. O cómo arrancan el nuevo año, digamoslo así. Bueno, pienso yo. El año está cerrando muy bien para el sector. Un poco, creo que es importante destacar una cosa que estabas indicando recién. En el propósito de un gobierno como el que tenemos ahora, que está principalmente hablando de disminuir la pobreza, es imposible suponer que puede haber una eliminación de la pobreza si no hay un fuerte mercado asegurador que proteja la continuidad del patrimonio de la gente. Afortunadamente este año están teniendo, en general se está teniendo un buen año, ha habido crecimiento fundamentalmente en algunas líneas especiales, pero es un año realmente que está empezando a funcionar las cosas y con algunas reformas en el mercado que todavía hace falta implementar un poquito más. Pero un buen año. Gastón, en el caso de BBVA Seguros. Bueno, en el caso de BBVA Seguros capaz que es una compañía con algunas diferencias en su mercado porque al no tener la rama de autos, y al no tener riesgo de trabajo, el resultado técnico diría es la gran vedette, digamos, de la compañía, ¿no? Con un resultado técnico súper positivo. Y eso nos da mucha tranquilidad de pensar en qué ramas uno puede estar compitiendo, asumiendo que ya técnicamente estamos bien posicionados. De por sí estamos empezando a estar en nuevas ramas, porque ya sabemos que de base estamos muy bien, con lo cual cierta tranquilidad. Y versus el mercado, yo creo que el mercado obviamente está tratando de... una inflación que va a tender a bajar, el resultado financiero va a tender a ser no el gran diferenciador, con lo cual, si técnicamente no le pones foco a esa... a esa... al tercer renglón, puede tener ciertos problemas. Y yo creo que el gobierno está tratando de hacer las cosas bien como para dejar sentado cuáles son las bases de crecimiento para los próximos años. Roy, en Expert Art. Experta finalizó este año, 2017, un proceso de transformación básicamente generado por el proceso de fusión con QB e ART, una compañía que adquirimos el año pasado. Implicó también un desarrollo de procesos nuevos, de gente, de crecimiento, de desarrollo de unas sucursales. Pero fundamentalmente el año de... lo más destacable del año en términos de ART fue la transformación que sucedió o que está sucediendo en el mercado desde el punto de vista normativo. En ese sentido creo que hay muy buenas noticias. Seguramente después vamos a ahondar en esto, pero yo creo que la perspectiva es de un año donde empezaron a cambiar las cosas en términos del... fundamentalmente el paradigma de la judicialidad, que es un poco el flagelo que tenía el sistema. Y en cuanto a qué falta para poder impulsar aún más el sector, ¿qué dirían? ¿Cuáles serían las dos principales herramientas que faltarían? Más allá de lo que ya vamos a hablar, pero ¿qué más falta, Alejandro? Y a ver, primero que nada, hace falta un cambio regulatorio en general. Estamos hablando de una ley de seguros que tiene más edad que yo, que ya bastante, que donde el riesgo ha evolucionado, donde estamos en presencia de nuevas modalidades de riesgo. No hablemos de pólizas, hablemos de cómo modifica el riesgo. Hoy estamos hablando de riesgos que no existían en el pasado, el riesgo cibernético, el cambio climático. Entonces estamos con una ley que tiene su tiempo. Definitivamente falta cambios. Después es un mercado bastante extendido, pero temas de capitalización, que se han empezado algunas normativas, algunas cosas que están cambiando, el mercado se descapitalizó bastante en los últimos años. Entonces, insisto, tiene que haber un tema de educación al público. No es un país en general, Latinoamérica no es un continente donde haya una profunda educación de asegurar... Vos lo que decís es que acá en Argentina, por ejemplo, se asegura antes el auto que la casa. Totalmente, totalmente. Acá el seguro, digamos, no hablemos de empresas. El seguro a nivel de personas individuales, todo el mundo lo refiere a su auto. No refieren sus casas, no aseguran sus casas, sus bienes, su patrimonio. Imagínense la importancia de una persona de 65, 70 años, trabajó toda su vida, y con una inundación ve arrasado su patrimonio toda la vida, no tiene posibilidad de recuperarse. ¿Asto en el caso de ustedes cómo lo están...? Sumándole a lo que dijo Alex, creo que le agregaría a la industria, más que nada, no a lo que es OEA, la parte de retiro y vida. Yo creo que lo que más le hace foco el gobierno, principalmente, por sí hay un trabajo que estamos haciendo, que es un pilar voluntario, que apunta a ver de qué forma la jubilación puede, digamos, reemplazarse en cierta forma por un pilar voluntario, que es de ahorro, que yo creo que lo que le hace falta a la economía de seguro, principalmente, es que la gente empieza a ahorrar. Argentina es un país que la gente no ahorra, en parte por la desconfianza, pero en parte porque no están dadas las condiciones. Si hay incentivos fiscales... ¿El argentino todavía ve el seguro como un gasto más que una inversión? Absolutamente. Salvo, digamos, determinados segmentos de población. Muy bien. Roy, en tu caso, ustedes igual tuvieron muchos cambios en el caso de las ART. Sí, yo creo que eso. Creo que en línea con lo que comentaba Alejandro y Gastón, y yendo a un sector más de ART, ART es un termómetro perfecto de nivel de actividad y de empleo. Con lo cual lo que ocurrió en los debates previos respecto a la reforma laboral, la reforma tributaria, nos abre expectativas de que el mercado evolucione, que haya más empleo registrado. En el año 96, cuando empezó a funcionar el sistema ART, cubríamos cerca de 4 millones de trabajadores. Hoy cubrimos 10 millones y medio, incluyendo el personal de casas particulares. Tenemos la expectativa, habíamos hablado de cifras de 6 millones de personas que están empleadas, pero no registradas. Eso es una gran oportunidad. Ahora, y quedémonos ahí sí ahora con la ART, después la nueva ley de ART, fue celebrada hasta ahí, otros la malicen un poco, mucho tiene que ver con la adaptación, digamos, regional de la misma. ¿Eso para una empresa como ustedes, a dónde los deja? Como te decía, inicialmente, abre una expectativa de cambio importante. Nosotros en ART estamos afectados en nuestro resultado claramente por el tema de juicios, el sobrecosto que genera. La reforma, desde mi punto de vista, tiene mucho más consenso que se imagina. Ha sido una reforma que se diría que intervinieron todos los poderes del Estado. La iniciativa presidencial, la sanción de la ley, hasta ahora el acompañamiento en parte del Poder Judicial. Y yo creo que hay 5 factores clave de éxito que van a asegurar esta reforma. El primero de ellos, se ha hablado también en los paneles anteriores sobre la adhesión de las provincias. Hoy tenemos Córdoba, Mendoza, hoy tuvo media sanción entre ríos, la capital federal ya está funcionando, hay fecha cierta para la adhesión de la provincia de Buenos Aires a fin de diciembre. El segundo factor clave de éxito, sin duda, es el funcionamiento de este esquema administrativo, estas comisiones médicas famosas en términos de su esquema, de sus roles y de su efectividad. Que se cumpla con, que realmente trabajen en plazo, que corresponde. El tercer factor clave de éxito es nuestro propio rol como ARTES. A ver. Y es clave, porque nosotros tenemos la obligación de ser proactivos a la hora de buscar el cierre del caso y no esperar el juicio. O sea, es un tema clave para poder adelantarnos a un tema judicial. Otro factor clave de éxito, justamente, es seguir trabajando el tema del fraude. Creo que se está instalando con mucha claridad en la Argentina que litigar muchas veces está asociado a un negocio y ese negocio muchas veces tiene origen de fraude. Con lo cual, creo que hay una batalla importante de fiscales, de jueces que están interesados en sacar esto a la luz. En materia de inversión, también para las aseguradoras, tuvimos el inciso K, antes estábamos charlando que ahora fue cambiado por el inciso M. Y una de las últimas medidas fue, digamos, la inhibición para que inviertan en el EVAX y vayan a otros instrumentos. ¿Cómo lo están viviendo desde el sector? ¿Sabían de esta evolución? ¿Los tomó por sorpresa? ¿Y cómo se replantean ahora quizás? A ver, algunas cosas se sabían, algunas cosas se estaban comentando. Yo creo que estos cambios tienen un impacto inmediato y un impacto de largo plazo. El eliminar o quitar la posibilidad de las aseguradoras que aseguran el EVAX obviamente afecta más a los fondos comunes de inversión que a las aseguradoras en sí. Lo que pasa es que también las aseguradoras tienen que entender que hay un tema de sus inversiones a largo plazo. El EVAX no va a estar para siempre. Esas supertasas que tenemos no son posibles en el largo plazo. Y la obligación del mercado es proteger el futuro del patrimonio y tener un patrimonio constante durante mucho tiempo. El problema es que en el corto plazo esto seguramente podrá hacer subir las tasas porque hay muchas compañías de seguros que están trabajando sobre rentabilidad financiera y con tasas lo que llamamos un punto negativo de rentabilidad técnica. El combined como le dicen ellos es más de 100 y empieza a ser pérdida técnica. Entonces lo están logrando con una rentabilidad financiera en tasas del 28-29% con EVAX y en corto plazo y no se está buscando la paridad técnica de lo que era siniestralidad más gastos que es la medida con la que se toma. Entonces es un efecto. Creer que a través del inciso M que es un inciso K disfrazado un poco más más inteligente con algunos detalles mejores definitivamente un comité de selección más serio creer que van a ser las compañías de seguros las que van a lanzar las PPP o una cosa por el estilo no hay tanta PPP para alimentar el mercado de seguros. Si vos tenés en cuenta que el mercado de seguros participa hoy de un 17-18% de lo que es los fondos comunes de inversión cuántos programas de PPP hay en danza hoy como para que puedan haber en eso. Entonces es un poco yo creo que un poquito más de gradualismo tendría que haber habido en ese tipo de cambios lo entiendo el cambio es razonable el cambio el mercado de aseguradores es un inversor permanente en todo el mundo de precisamente de inversiones de largo plazo y hay que llevarlo a eso. Pero también hace pocos años atrás una superintendencia anterior decidió que liquidaran todos sus bonos afuera y que los trajeran por el mercado único de cambios con lo cual descapitalizó la misma superintendencia institución no de superintendente que la está haciendo ahora poniendo más presión. Gastón la visión de ustedes una oportunidad o... A ver en el caso nuestro la verdad que nos sorprendió la noticia o sea no estábamos al tanto de que iba a suceder esto nos enteramos 48 horas antes de que se tomó la decisión la realidad que independientemente que al igual que Alex entiendo la razonabilidad digamos del tema del EVAX y que es lógico la decisión también entiendo que nosotros como aseguradores tenemos que tratar de lograr la mejor rentabilidad digamos de los fondos porque hacia el cabo tenemos una obligación de pago para con nuestros clientes con lo cual que te eliminen digamos una oportunidad y al resto del mercado sigas teniendo esa oportunidad de invertir en EVAX bueno la verdad que genera un poquito de digamos de no tanta equidad en ese punto pero bueno como todo uno tiene que tomar las medidas también nosotros tenemos algún componente adicional a nosotros el holding no nos permite invertir en PPPs ¿por qué? porque es una decisión de holding entonces tu opción para invertir es mucho más limitado tampoco podemos invertir en títulos provinciales bueno entonces ahora empieza a haber una conversión también con afuera para ver en qué también nos permiten invertir asumiendo que el principal hoy tenemos el 70% de la cartera en EVAX entre fondos y con lo cual afecta mucho los próximos 4 meses tenemos 0 no te veo muy preocupado igual no, bueno estoy preocupado pero también estoy pensando que esto va a ser para bien en el futuro entiendo por eso la racionalidad de la decisión creo que es correcta pero bueno nos afectó un poco porque no fue ni hablado por lo menos en nuestro caso lo cual fue un poco por sorpresa pero bueno igual que adaptarse a la regla de juego la ley argentina pone Roy en el caso de ustedes yo estoy un poco en la línea de Alejandro creo que es un tema muy coyuntural el tema de EVAC no iba a haber EVAC por siempre y a esas tasas lo que si es cierto es que como coyuntura el mercado asegurador hoy tiene un problema de corto plazo claramente no es un instrumento para invertir en términos de largo plazo es un instrumento de inversión en este momento donde se requiere esa tasa con lo cual esperamos que haya algún tipo de respuesta de algún instrumento alternativo hasta que se puedan desarrollar los otros proyectos de inversión que prevé esta norma y que esa si es una buena noticia porque nos da un espectro de inversiones mucho más amplio y otro concepto que quiero agregar es este es un mercado muy grande en términos de operadores y de mucha disparidad en situación de solvencia la LEVAC también puede ser una señal para darse cuenta de quienes están más ajustados y necesitan esa super tasa de quienes no lo necesitan y yo creo que tenemos que tender a un mercado mucho más solvente y creo que inversiones de este tipo que dejen de ser lo coyuntural para ir a medial y largo plazo van a ser mucho más zona del mercado y hablando del mercado ¿qué visión tiene usted de la competitividad del mercado? o sea, ¿cómo el mercado argentino que solía ser tradicionalmente un mercado muy chico tiene de recibir nuevos jugadores que ahora con la apertura de la economía podría empezar a darse o incluso por otro lado un proceso de concentración ¿cuál es la visión que tiene sobre la competencia en el mercado? Depende mucho de qué producto estamos hablando el mercado tiene su segmentación de productos por ejemplo en el tema RT se ha concentrado mucho el mercado con algunos grupos muchísimo más profesionales que han invertido que han hecho muy buenos trabajos que esos en definitiva tienen más volumen con lo cual más respaldo y después hay otros negocios que por ejemplo el mercado cauciones donde han crecido prácticamente antes eran 6, 7 compañías hoy todas las compañías multirriesgo emiten cauciones y ahí han crecido la cantidad de compañías de caución yo creo que la competitividad no está está dada mucho por producto obviamente hoy lo que está salvando las compañías seguros es el mercado automotor ha sido lo que más saco las específicas para el mercado automotor porque tiene un factor de ajuste por el precio del vehículo hay una compra hay una mayor cantidad de transacciones entonces crece el parque automotor y eso es lo que ha salvado financieramente pero a nivel de competencia estamos compitiendo con en mi opinión con una tendencia equivocada para bajar precios eliminan coberturas achican el espectro y convengamos que seguro no es un tema que a todo el mundo le divierte entonces nadie lee su póliza no sabe qué es lo que está comprando entonces un día se entera cuando hay una granizada que no tenía granizo y es una cobertura que siempre estuvo la sacaron la fueron porque no es fácil y la otra parte es la parte financiera está siendo más competitivo quien tenga más rentabilidad financiera y no el que está siendo técnicamente más ajustado entonces pierde profesionalismo ¿Gastón? yo creo que es muy bueno que haya competencia y es muy bueno que extienda las condiciones para que vengan más inversores en Argentina y especialmente más inversores en el mundo asegurador ojalá se den las condiciones y se puedan venir mientras tanto el regulador la verdad que ha tomado decisiones muy acertadas en cuanto a generar digamos cierta analizar cierta realidad de los balances que ha tomado decisiones de que lamentablemente haya compañía de seguro que no podían funcionar en el mercado yo creo que eso también es muy sano porque al fin y al cabo lo que hace es regular lo que está actualmente y da las condiciones para que venga sepa que realmente cómo va a competir en un país que habitualmente no estuvo digamos muy amigable a esa figura de competir sanamente para lo cual la competencia va a ser muy buena de acá en adelante el mercado RT tuvo dos factores bastante distintos arrancamos 44 RTs en el 96 hoy somos 22 o 23 de las 23 que somos hay públicas hay privadas hay mutuales que es la nueva figura del mercado con el sindicato del petróleo pero yo creo que hubo un proceso de concentración que tuvo que ver con cómo llevar adelante el negocio cómo lo manejamos y también producto digamos de estos del periodo 2004 a hoy con el efecto fuertísimo que tuvo el tema judicial eso ha causado que por ejemplo hoy no tenés operadores internacionales en el mercado de riesgo del trabajo eso es fuerte otro tema fuerte que es uno de los grandes pilares que nos agarra justo perfectamente en el medio de la charla la reforma previsional y la reforma tributaria ¿qué les parece cómo va a poder impactar eso en lo que es la industria de ustedes y cómo le puede dar después un derrame más allá a la economía en general empecemos quizá por Alejandro yo creo que la reforma tributaria finalmente va a terminar digamos es progresiva y creo que no es inmediato para las grandes empresas con lo cual pero está tendiendo a realmente hacer una reducción de precios de costos para promover un poco la iniciativa privada de las industrias privadas y todo con respecto a la reforma tributaria previsional yo diría que apuntando al beneficio de lo que recién estaba comentando Gastón es probablemente apunte hacia también promover el seguro de retiro como alternativa de otro tipo de cosas el problema siempre con el seguro de retiro es el problema de la moneda con inflación uno no puede prever cuánto va a estar entonces hay que ir a una moneda o a una unidad tipo la uva o alguna para que haya constancia yo no puedo invertir una moneda que no sé cuánto va a valer más adelante pero yo creo que digamos no cambia puede haber algunos puntos álgidos al principio pero no va a modificar mucho el movimiento de mercado salvo empujar un poquito el mercado de la jubilación privada respecto a la reforma tributaria bueno yo creo que para mí la industria aseguradora es un inversor por excelencia institucional argentina para lo cual las dos variables que es el tema de impuestos a las ganancias donde te permite digamos pagar menos impuestos a las ganancias a partir de determinado año eso es muy bueno y después el tema de los ingresos brutos en determinadas provincias también va a ser muy sano para la industria aseguradora eso con respecto a la reforma tributaria y a la previsional insisto en el tema que para mí la reforma previsional no se soluciona solamente con la edad si no se soluciona tratando de generar ahorro interno y el ahorro interno tiene que estar basado en tratar de incentivos fiscales y generar obviamente los instrumentos y desarrollar el mercado de capitales y ven en el gobierno una disponibilidad o por lo menos en la interregular también una disponibilidad para buscar más porque es un reclamo que se escucha año tras año que falten herramientas fiscales para el usuario para el consumidor no tanto para la empresa sino más para el consumidor masivo ven eso o es un mensaje que están postergando están esperando no 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 de por si estamos trabajando te dije antes estamos trabajando en un proyecto con la sublimendencia ya lo presentamos con varias compañías se está presentando a las autoridades del gobierno y lo están mirando con buenos ojos porque es algo que es necesario para las próximas zonas de la Argentina ¿y le parece que va a salir el año que viene? no a ver Dios quiera yo soy optimista te paso la pregunta a vos en cuanto a bueno ¿cuánto va a ser el impacto de ambas? yo creo el tema tributario es importante porque como te dije en el tema del empleo registrado y lo que habló creo que Julián de Diego describió con mucha precisión el costo argentino versus la región nosotros tenemos un problema de registro de empleo justamente porque al empresario pyme al pequeño empresario le cuesta mucho tomar gente en términos del costo que le genera si hay una reforma tributaria que de alguna forma facilite la creación de empleo creo que es muy beneficioso me preocupa un poco este tema de las economías regionales en función de estos cambios en los esquemas de distribución de manera que se altere la oferta de productos o que haya menor crecimiento en alguna provincia o sea más afectada porque obviamente nosotros también acompañamos el crecimiento de las empresas de nuestros clientes pero yo creo que si la reforma tributaria en el aspecto que a nosotros nos toca que tiene que ver con el costo laboral yo creo que es muy trascendente hubo un tema bastante fuerte este año que fue la cobranza electrónica y que creo que dividió un poquito las aguas en el mercado y la pregunta que querías hacer es la cobranza electrónica al final es un problema o es una oportunidad y en todo caso en ambas casos por qué y cómo mejorarla a ver para nosotros siempre fue cobranza electrónica nosotros trabajamos en un segmento de clientes donde no tenemos ninguna posibilidad de cobrar nosotros ni en efectivo ni de ninguna manera eso es una práctica que se da más en el productor chico para mí la cobranza electrónica es una solución nosotros si no tributaríamos nosotros estamos colocando arriba de 11 mil millones de pesos al año de primas no podríamos soportar la tasa impositiva del impuesto al cheque sobre eso yo creo que es una solución y es un y es un blanqueo dentro de la cobranza tradicional hay cosas que digamos están bien hechas y son simplemente un modelo de trabajo del productor independiente pero por otro lado hay cosas que están armadas para poder utilizar el dinero de las primas de los clientes con efectos propios y sacar una rentabilidad financiera definitivamente si yo pudiera sacar una rentabilidad financiera al dinero cobro primero y lo pago pero por práctica Marx jamás lo puede hacer no va a disponer no puede dejar al cliente sin el seguro ni un minuto entonces yo creo que es una solución que tiende a normalizar el mercado como todas las cosas hay resistencia por gente que lo tiene como práctica como parte de integración integral de su ingreso y que se resiste pero a ver es la modernidad de estar en el cobro en efectivo es arcaico ya no hay sentido Gastón ¿cómo lo ves vos? 100% de acuerdo es una muy buena medida genera transparencia en el mercado y bueno y como todo cambio la verdad que afecta más a muchos productores del interior del interior que bueno están acostumbrados a un modelo digamos transaccional diferente como todo cambio hay que adaptarse yo creo que es un tema de tiempos pero es una venida muy acertada del regulador y te hago otra pregunta a vos Roy porque en realidad era la preparación para el último bloque quería que tratemos se habla mucho del FinTech acá en Argentina se empieza recién a escuchar la palabra InsurTech que es toda la no innovación sino la falta de intermediación que se genera gracias a la tecnología también en el segmento de seguros ustedes desde Expertar están viendo eso lo están atendiendo o están tratando de aprovecharlo te diría que en el segmento de RT nosotros estamos aprovechando la tecnología para básicamente dos cosas transformar procesos e innovar yo no creo que en Argentina un desarrollo de InsurTech todavía relevante hay canales de intermediación online pero yo creo que la tecnología que hoy podemos aprovechar con mayor beneficio es eso la que nos permite transformar procesos y la que nos permite innovar ahora ¿en qué lo apuntamos esa tecnología? bueno, sí estamos mejorando nuestra relación con los canales comerciales creamos una app exclusiva para productores estamos lanzando una app para clientes el mundo de prevención de riesgos que es nuestra principal o nos gustaría trabajar más en la compañía hay mucho de tecnología para aplicar internet de las cosas en el uso de elementos de protección personal en desarrollo de realidad virtual realidad aumentada o sea hay tecnología disponible hay un costo alto de desarrollo todavía creo que lo mencionó la gente de Microsoft cuando explicó justamente el tema de los talentos y la falta de gente porque eso se traduce en costo de desarrollo caro pero yo creo que esa tecnología está disponible y cada vez nos tiene que ayudar a innovar y a transformar más ¿y ustedes? del lado de los brokers a ver yo creo que hay mucho hay que entender una cosa nosotros como tenemos una visión muy amplia de lo que es el concepto de riesgo cuando se habla fundamentalmente FinTech o Insultech estamos hablando de modelos de venta entonces todo el mundo está creyendo que vamos a tener una aplicación automática en el teléfono en lo que sea el próximo aparato del futuro para poder comprar el seguro en forma más rápido y yo creo que es una discusión equivocada como hablaba al principio el riesgo evoluciona en 15 años más no tenemos autos tenemos computadoras con ruedas que nos llevan sin conductor y yo mientras tanto si estoy invirtiendo millones de dólares en tener un app donde compito con cuatro locos en un garage que no tiene ninguna norma de compliance ni seguridad estoy perdiendo el dinero de mis inversores de una forma violenta entonces cuando se habla de Insultech cuando se habla de la evolución dejemos de hablar del producto tenemos que hablar de la evolución de riesgos si no se invierte sobre la evolución de riesgos y vuelvo a decir de entre 15 años no va a haber autos no va a haber camiones va a haber depósitos móviles que son una computadora manejada desde una terminal entonces por más que yo te desarrolle el mejor algoritmo de la mejor plataforma de venta de automotor el seguro automotor vamos a estar suscriptos a un Netflix de autos vamos a estar suscriptos a un modelo donde tener ese patrimonio que está 22 horas por día enterrado en un garage en un estacionamiento y que es el segundo patrimonio normalmente en cualquier hogar el segundo patrimonio más importante después la casa no tiene sentido el mundo está cambiando y el riesgo cambia en el caso de Iguá ¿cómo cambia ahí el riesgo? bueno nosotros tenemos un mandato muy fuerte de holding con lo cual el tema tecnológico es un foco muy puesto especialmente en el mundo banco y ahora en el mundo de los seguros yo creo que hoy la tecnología se puede todo en el celular hoy día si no tenés una app si no estás conectado hoy no solamente sirve para emitir una póliza hoy hay gente hoy hay compañías de seguros que puedes hacer un alta o un siniestro gestionar un siniestro por una app por la web o sea te permite independientemente de la suscripción en sí la rápida la automatización y demás es una forma de que si no estás hoy en el celular y no estás en la web va a ser muy difícil que pueda competir el día de mañana nosotros la realidad que le ponemos hasta te permite la forma de suscribir hoy podés suscribir riesgos teniendo en mente conocimientos del cliente hoy hay un consumo de una tarjeta de crédito o un cliente que compra un pasaje al exterior automáticamente ese cliente por la información que tenemos del banco podemos generar una oferta para su asistencia a viaje entonces hay mucha data que te permite ser muy inteligente a la hora de generar una oferta y saber que das una oferta a alguien que la puede utilizar porque sabe que compró un producto para determinado objetivo digamos la situación que se está generando en el sector financiero donde las fintech están como desafiando y realmente fuerte a lo que son la banca tradicional eso por lo que vos decías Roy no se está dando todavía en la Argentina es más una aplicación de la tecnología que un nuevo jugador que está eliminando la operación y con eso llegamos al cierre quería hacerles una última pregunta mirando 2018 hablamos de ART hablamos de autos como los grandes segmentos que motorizaron este año ¿qué les parece el año que viene cada uno quizá un segmento que ustedes digan es un segmento a mirar que no sea autos ni que sea ART bueno en nuestro caso nosotros vemos el 2018 con mucho positivismo por el tipo de broker que somos nosotros que manejamos las principales empresas del país y muchas empresas extranjeras muchos inversores nos están consultando estamos teniendo un increíble éxito en todo lo que es el tema de energía infraestructura tenemos muchísimos clientes constructoras muy grandes entonces estamos viendo hacia adelante una inversión muy importante mucha consulta desde Argentina en el caso de March nosotros manejamos lo que sería el China Desk estamos para toda Latinoamérica hay mucha inversión en China en Latinoamérica hay una conferencia pronto en Uruguay y estamos presentes ahí entonces vemos que realmente hay un interés sigue siendo emerging markets y es una capacidad y un modelo de momento muy bueno con dificultades en algunos países pero Argentina es foco de interés de muchísimos inversores extranjeros en este momento primero muy optimista con el año que viene y apuntaré a dos ramas una es caución la otra es vida la otra es todo lo que arriesgo varios y obviamente todo lo que es la parte patrimonial y especialmente combinado familiar que es donde hay que ponerle foco también ¿y vos qué respondes? yo fuera de ART creo que empieza a gestarse un cambio en Argentina para vida y para retiro creo que eso es un poco la visión que tenemos de un negocio que puede crecer un poco lo que describió Gastón donde se valora el ahorro de largo plazo donde hay instrumentos no solo de parente para invertir sino para pensar más adelante y respecto del desafío del año próximo yo creo que me faltó decir un factor clave de éxito de nuestro mercado que tiene que ver con que la justicia valide todo este cambio todo el sistema judicial los peritos los abogados los jueces porque es importantísimo que tengamos ese respaldo judicial para darle credibilidad a todo esto que está transformando y que realmente cambie este paradigma que te hablaba de basta de litigiosidad y que además se va a derramar en las demás ramas del seguro hoy en la cultura argentina muy fuerte el litigio yo creo que es una gran expectativa es esa me gusta mucho esto como línea de cierre porque creo que es uno de los primeros eventos de líderes donde tenemos muchos, muchos sectores que cierran con una nota muy optimista así que le digo a los tres gracias Roy, Gastón, Alejandro por esta visión y espero que el año que viene nos vea con otro crecimiento que ojalá sea más allá del 28% gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes